Bueno, nos encontramos aquí en la cafetería Los Domplines, aquí en nuestra querida ciudad de Mayagüez. Tenemos un caballero. Saludos, Freddy, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Mr. Marrero? Saludos, buenas tardes. Muy bien, qué bien. Cuéntame, ¿este negocio es verdad que usted lo está vendiendo la llave? Sí, señor. La llave la estamos vendiendo en 18 mil dólares. Está equipado. La mayoría de los equipos son nuevos. Tiene una buena clientela. El negocio se abre de 7 a 1. Se podría haber más horas si la gente lo desea. Y la renta mensual es 4.50 se está rentando. Equipado con 4 neveras, freezer, sanguillón, estufa nueva. Todo el equipo, la mayoría, nuevo. ¿Y en dónde está ubicado este negocio? ¿Esta cafetería? Sí, cómo no. Está ubicado en el barrio Colombia, en la calle León, esquina Relámpago, frente a la oficina de gobierno, centro gubernamental, acueductos y la autoridad de edificios públicos aquí en el barrio Colombia, en Mayagüez. Ah, pues eso está bien bueno porque el centro gubernamental de Mayagüez tiene muchos empleados. Me imagino que el que tenga esta cafetería va a tener muchos clientes. Sí, señor. Sí, señor. Tiene una buena clientela. Estamos soltando a los clientes que pueden pasar a verlo. Sin compromiso, me pueden llamar al teléfono 787-217-5614. Yo digo, está ya de negocio, con mucho gusto yo no puedo mostrar. Y entonces compran la llave y luego me siguen pagando la renta a mí. Ok, pues Freddy, muchas gracias. Espero que tenga su vuelta en este anuncio. Vamos a dar una demostración. Muchas gracias. Para que las personas vean cómo está decorado este negocio y el equipo que tienen adentro. ¿Cómo no? ¿Cómo no pasa adelante? Aquí tienen patentes para vender comida criolla, bebidas, frisuras, jugos. De todo. De todo un poco. Aquí tenemos el área de las mesitas, los asientos. Tiene abanico de techo. Sí, señor. Televisor, caja registradora. Todo eso va incluido en el precio. Además tenemos un almacén en el cual hay otros equipos que también se dan incluidos en el precio. Tal como una estufa industrial de seis hornillas, más vitrinas. Todo ese equipo se da por el precio. Qué bueno. Aquí la persona vendía rellenos, bebidas, combo de burritos, desayunos, combo de domplines. Había de todo aquí. Así que este restaurante está completamente equipado y la gente está económica. Cuatrocientos cincuenta dólares. Tiene fregadero, estufa, sandwichera. Tiene de todo aquí. Así que las personas que quieren inventarse un negocio, aquí lo tienen. Horno microondas, equipado cerca del Centro Juvena, Vental de Mayagüez, donde tenemos una gran clientela. Gracias. 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 Gracias por ver el video.